¡Ay, amigos del FUNY GAMES! Bienvenidos a un día más. Aquí un FUNY GAMES de puente, un FUNY BRIDGES. Estamos haciendo hoy con... ¡Hola! Hola, Antonio. Nos de las cuevas. ¿Qué tal? Nos cuevas. ¿Qué tal estás en este día lluvioso de mayo? Sí, lluvioso, pero con... Y abril. Ya sabéis lo que dicen, ¿no? Cuando marzo mallea, mayo marcea. Es un dicho un poco random, pero sí. ¿Cómo estás, Nuz? ¿Te encuentras bien? ¿Todo bien? Estoy muy bien. Genial. Tú, Rafa, ¿cómo llevas, Scanliner? Bien, bien. Estoy... Bien. Vale, yo estoy bien. Gracias por preguntar. Nunca te preguntamos qué tal estás. Ya sabemos qué estás. A ver, nunca le preguntan al entrenador del equipo qué tal, cómo estás. Pues nada, aquí estamos. Bueno, tenemos... Vamos a seguir con God of War, que no hemos hablado casi de aquí de God of War, porque no hay nada más. Ana War, creo que va a hacer la banda sonora del siguiente. Está muy sequita la semana, ¿eh? De lanzamientos y... Está un poco seca, la verdad. Sí, pero yo me fijo en plan de, guau, no hay nada que pedir. Entonces no... Con God of War tiramos de aquí un año. Con God of War, además, que está siendo más ancho que Castilla. Por aquello que decíamos que, claro, no es un mundo abierto, pero en realidad es como un mundo pseudo abierto, ancho, ¿no? Es como el anillo del halo, ¿no? Que es como, bueno, sí, es un anillo... Es un pasillo... Pero es ancho, que flipas. Entonces, bueno, teniendo esta premisa constante y consciente, queremos felicitar a los técnicos de Funny Games que han colocado una tele más. Por si no hubiese... Por si faltaba alguna, ¿no? Por si no había suficientes, ¿vale? Entonces, pero bueno, aparte de God of War, que ya hemos hablado largo y tendido, como puede ser la barba de Kratos, tenemos un lanzamiento que, en cierto modo, parece revolucionar, o por lo menos crear un nuevo género, que es el videojuego manualidad, que es Nintendo... Nabo, Lavo, Nintendo Lavo. Que está recién. Rafa, se puede decir que es... Sí, Rafa, Friday, Friday Rafa. Ha hecho una pequeña prueba, ¿no? Ha estado trasteando, laveando. Estuve laveando e hice dos cositas, la casa y el piano. Bueno, ¿y cómo lo ves? Muy guay. Yo he hecho una tarde de domingo así muy chula. Muy tonta. Y, sí, o sea, si queréis, os cuento ahora o... Hombre, yo creo que podías contárnoslo ahora, ya que lo hemos preguntado. Pues, la verdad es que muy bien, o sea, muy divertido. A ver, yo creo que el target está claro, que es una cosa para niños, para padres y para niños. Pero, claro. Vale, ojo ahí. ¿Había niños donde estabas construyéndolo tú? No. Y había un gato, ¿no? Había dos gatos. Había dos gatos. Había dos gatos, que efectivamente lo primero que hicieron fue meterse encima de donde estaban todos los troqueles y tal. Ese segmento de la población que juega a videojuegos, animales que juegan a videojuegos, no está nada considerado. Ya. Pero hay algunos. Hay que hacer una pequeña minoría, pero... Yo creo que le voy a hacer un canal de YouTube. Gatos Gamers, sí. Que es para niños, pero no tanto para niños, porque al final... Bueno, ¿cómo son las instrucciones? Primero, el montaje. La parte del montaje es muy fácil. A ver, el montaje es muy guay, muy fácil. Primero, esto que dicen, Nintendo está vendiendo cartón por 70 pagos. A ver, obviamente lo que vendes es la idea, el software, porque tú tienes un juego y tiene un cartuchito que lo metes, ¿no? Donde va todo. ¿Así lo metes? Ahí, suavecito. ¿Lo lames un poco? ¿Sabéis que sabe raro el cartucho de él cuando lo lames? No, no hagamos esto. Pero ¿por qué? A ver, vamos a ver, Rafa. Esto ya para que quede para la audiencia. Yo creo que ellos ya lo han pillado. No me lances el... Cuando tú estás ahí, me lances el anzuelo. Pero tú también le pones la puerta ahí, delante de la portería. Claro, entonces, yo lo que quiero es que tú, Rafa, sigas con tu vida. Yo lo que hago es ponerle un poquito de esta luz ahí, en plan, pues sigue soltando. Tú sigues ahí con tu movida, tabu, quesita, quesilabo, 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 y yo voy metiendo como aderezos. Pero tú tienes que seguir, no me hagas caso. No, me buscas. Porque me buscas. Entonces, tenemos problemas. Buscas y me encuentras. El troquel de los cartones está súper bien hecho. O sea, sale todo súper bien. Está con sus plegaditos guay. Y es muy sencillo porque te lo explican todo en la pantallita de la Switch. Entonces, es como un vídeo en 3D. Entonces, tú le vas dando para adelante. Te lo vas explicando muy bien. Pero en cualquier momento lo paras y lo puedes mover, ¿vale? Girar como si fuese una maquetita en 3D. Lo puedes acercar para ver si por este lado has metido bien la pestaña y eso. ¡Jolín! O sea, muy chulo. ¿En tiempo más o menos cuánto tardas de montar la casa? La casa yo creo que tardamos un par de horitas. Vale, dos personas. Sí. Dos personas, dos horas. Dos personas. Y el piano tardamos un poco más. Te vienen unos tiempos aproximados. Entonces, sí. ¿Cuánto tiempo tienes por delante, amigo? Y yo creo que más o menos sí porque el piano tardamos como unas 3 horas, 3 horas y algo. Y es más o menos lo que te pone. Te pone 180 minutos. O sea, que está bastante aproximado. Y es lo que más se tarda el piano. O sea, la casa dos horas y el piano tres. Sí, por ahí. Escucha. Un rato, ¿eh? Un poco más, más lo que puedas luego jugar con ello, ya dura más que muchas campañas del Call of Duty. Claro, por la parte de atrás del juego pondrá duración estimada del juego, contando con el tipo de montaje. Sí, sí, sí. Y te lo ponen. Jolín, es maravilloso. O sea, en cierto modo… Claro, es como realidad aumentada, pero de verdad. Claro, aumentada for real. Y además, lo que más mola en realidad es el proceso. Es muy crazy esta vaina, ¿eh? This vaina is very crazy. O sea, lo guay es montarlo. Lo guay es estar ahí… A pesar de que crees que está enfocado más para niños, si tú lo montas… Tú te lo pasaste bien, hijo mío. Yo me lo pasé súper bien. Yo me lo pasé de puta madre. Y luego, a ver, lo de la casa está guay, está divertido, es como una mascotita virtual que le metes cositas por los lados, un pulsador y se apaga la luz, una llavecita, se abre un grifo. O sea, tiene sus juezcitos, pero lo que flipeó bastante fue el piano. O sea, el piano, una vez montado… Y tú, que eres músico… Sí, lo estoy echando un vistazo y ve que tiene que… Música… ¿Cómo se dice ahí? ¿Músico o música? Es que decir, soy música, se me parece como… Soy música, yo soy lluvia. Sí, yo soy lluvia. Has compuesto cosas. Yo soy nieve. Música en sí. Claro, pero es como… Música en sí, porque era un programa, música en sí. Música en sí. Pues me llamó la atención desde el principio el piano. Tenía ganas de traérmelo, pero no me cabía en la mochila. Digo, me voy a llevar el piano ahí para que lo vea luz, porque tenía ganas de que lo vieras. Claro, por ver exactamente cómo es que lo han pasado. A ver, ahí toda la parte, por software lo que vi, te plantea distintos tipos de sonidos, ¿no? De samples o de midis. Sí. En el que tú tendrás una opción en la que el piano suena de una forma. Sí. Pero claro, lo fuerte no es que te cargues sonidos de midi. Lo fuerte es que hayan creado la… Joder, como que asuma cada una de las teclas, los trocitos de cartón. O sea, no sé bien cómo se hace por dentro. Por dentro, o sea, es súper simple, pero súper chulo a la vez. O sea, en realidad, todo se basa… Bueno, lo que pienso, si tienes una pantalla, una pantalla de piano, ¿no? El piano encima. Y tú vas tocando las teclas así, si pones un cartón por delante, con un mecanismo que pulse justo en la zona de pantalla… Bueno, eso habrá que investigarlo, en plan… Voy a hacer mi propio Nintendo Labo. Voy a hacer mi propio Nintendo Labo. Pero sí que sabes cómo funciona, ¿no? Voy a coger un piano de 100 euros. O sea, el rollo es que uno de los Joy-Cons, de los mandos, sabéis que tiene una especie de cámara en 3D que detecta profundidad y que detecta cosas tal. Entonces, tú eso lo metes por la parte de atrás del piano y te lee todo lo que ve. Entonces, las teclas por detrás llevan como una pegatinita reflectante. Las teclas y los botones y las cosas que metes. Flipa, tú. Entonces, la cámara detecta cuando aparece esa pegatina y cuando se mueve arriba y abajo, o cuando se mueve izquierda y derecha… O sea, que no va por tacto. No, no, no es mecánico. Es óptico. A pesar de que tiene una caja de resonancia y hay como un modo en el que tú pulsas las teclas y vibra un poco el mando y te hace una resonancia el piano. Bueno, 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 chico. O sea, es demencial, demencial. Bueno, vemos que… Y es eso. Que no es… ¿Qué es una octava? Es como de dos a dos. Sí, creo que sí, porque son… Pues muy pequeñito. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Sí, ocho. Claro. Aquí, ahí lo ves. Un octavo. Octo. Un octavo. Sí. ¿Y lo puedes personalizar aquí? Sí, es una octavina. No, cara, esto… Con sus teclitas negras también. Es que esto es el kit de personalización de pegatinas y movidas de esas. Vale, vale. Para ponértelo ahí bien guapote. Sí. Bueno, a ver, dicho esto, chicos, ¿qué manualidades hacéis de pequeños? Buah, me flipaban las manualidades. O la arte maníacos. Me flipaban. ¿Qué hacías? ¿Hacías cosas con papel maché o qué haces? En concreto no recuerdo. En concreto no puedo deciros nada. Macarrones, un cuadro pegando macarrones, que es como muy típico, ¿no? A ver, los clásicos. Todos hicimos lo de macarrones. Todos pintamos, espero, una piedra para el Día de la Madre. Sí. Todos hicimos un cenicero con… El regalo más perezoso que puede hacer en un colegio, que es… Vamos a coger una piedra del patio del recreo, la vas a pintar y le dices a tu madre que es un pisapapeles. Como todos tenemos un montón de viento en casa. Todos los años. Yo no abro la ventana desde 2001. Todos los años. Que entonces hacía menos tiempo que ahora, pero bueno. Pero sí, me acuerdo, hacía la de Dios. Pero puzles, vacío, ¿no? Puzzles sí, me encantaban. Eso es una manualidad, ¿no? Al fin y al cabo. No, pero no es considerado manualidad porque el puzzle lo compras. No, es un juego de mesa, ¿no? Claro. Ya. ¿Tú qué entiendes por manualidad? Vamos a partir de esto. En realidad… Todo lo que se hace con las manos. Todo lo que se hace con las manos. ¿Tú qué piensas, Manolas? Yo no me gustaba nada y lo pasaba muy mal en el colegio porque… ¿Cómo? Me mandaba… O sea, yo estaba guay cuando lo hacía en clase, pero luego me mandaban para casa en plan, tienes que hacer este trabajo de un mosaico de o no sé qué mierda y tal. Y yo en casa lo pasaba muy mal porque no… Hasta cierto punto. Luego ya se me dieron bien, pero al principio no se me daban nada bien y lo pasaba muy mal. Sin embargo, sí que era muy fan del origami. Empecé haciendo avincitos de papel, luego me compré un libro de origami y, buah, hacía dragones… Eso son manualidades. Eso son manualidades, eso es manualidad. Yo creo que me hagas un dragón de papel. Sí, te hago un… Yo, mira, te miras que si te hago una bola de papel, las hago grabadas, ¿eh? Redundas. Ah, jodir. 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 Joder. El juego este que era así como… Ah, sí, eso bueno. ¿Cómo se llama ese juego? No sé, como… Papelillo de elección. No tiene nombre, ¿no? No, es… Me llamaba Pico de cuatro puntas. Eso es… Sabes que lo utilizan en la Moncloa, lo utilizan para tomar decisiones, ¿sabes? Sí, me lo he imaginado. De popo, 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 subir, subir, ir, 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 ir… Había dos versiones, que había una… ¿Pensiones? El triángulo grande para una solución y luego otra que era dividida por la mitad. Sí. Entonces tenías un, dos, tres, cuatro, ocho, y tenías unas ocho… Era así, tatatatata, lo levantabas y aparecía no sé qué. Sí, sí, sí. Bueno, pero eso es una mierda en realidad. ¿Y tú qué? Tecnología, tío. Tecnología. Yo en tecnología. Es verdad que yo hacía… Mis manualidades eran con una cámara de vídeo, que aprendí a hacer stop motion con una cámara de vídeo de mi madre. Le daba al rec, movía la muñeca, le daba al rec, movía la muñeca, le daba al rec, movía la muñeca y así. O sea, hacía clic, 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 al rec, al botón de grabar, obviamente, ¿no? Eso que… De echar el telón le aparece uno, dos tíos al lado de una cámara. ¿Cuál es el botón de grabar? ¿Cuál es el botón de grabar? ¿Cuál es el botón de grabar? ¿Cómo se llama la película? Es rec. Es rec. Pues eso, ¿no? Entonces le dabas al botón, el truco era… No me gustan los chistes. Ya, a mí tampoco. No el tuyo, en general. Ya, no, 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 no pasa nada. Está muy de… Está un poco de moda. Es que es difícil contar chistes, ¿eh? Bueno, ¿vamos a seguir con ese tema o qué pasa? Vamos a regodearnos en que el chiste es una puta mierda. Si quieres y ya… Continúa, continúa con tu… Vamos a hacer no funny games. Bueno, la cosa es que darías clic, 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 así, cada vez que movías el muñeco. Entonces te hacía como una especie de fotograma foto, raro de la cámara, y pues ibas moviendo todos esos son mis manualidades. Y luego en tecnología, con la pistola de cola esa que valía para todo, empalmabas ahí, pim, 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 con las cosas. Hice un estadio, hice el Bernabéu en… Escala 1. Los niños nos tiramos unos colocones ahí con la cola esa. No, no, tu cola no es la mía. Perdona. Espera. La misma, la cola de carpintero esa blanca. No, cola caliente, hombre. No, un heart attack. Ah, vale, tú dices… ¿Mitada agua mistada? Sí, la pistola. Yo digo la pistola de agua caliente. Está de… Que esa… Todos hemos corrido bastante peligro en tecnología con esas pistolas. A ver, quemarse se quemaba a todo el mundo. Porque, hostias… Yo las usaba en casa, mi padre la usaba para todo. Mi padre hacía… Se te rompía el boli, cogía el mechero, le prendía fuego, hacía… Ya está, arreglado. Y el boli ha sido un poco pata de cabra, ¿no? Así, pero se arreglaba, ¿no? Eso yo creo que es manualidad también, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Bueno, y bueno, por manualidad, no es una manualidad tal, pero yo pinté durante muchos años graffiti en las paredes, en la calle. Estuve en la que te tenía y tú. Tony MC. A ver, ibas poniendo Tony MC. ¿Hay algún sitio donde ponga Tony MC? No, firmaba como web. Porque era cuando los albores del inicio del internet… QWP. Sí, sí. Sí. Madre. Así, así. Y, cara, o sea, empecemos con 12 años. Empezaba a pintar y hacíamos unas putas mierdas de grafitis increíbles. Y luego fue guay. Yo lo dejé a los 18, 7, 6, 16. Y mi amigo del graffiti, Felipe Pantone, ahora mismo es uno de los mejores artistas de graffiti del mundo. Es una máquina absoluta. ¿Habéis visto el documental este mitiquísimo de Nueva York en los 70 que se llama Style Wars? No nos parecíamos nada, hay que decir. O sea, no salió de mí, ¿eh? Su estilo es suyo. No tengo nada, ninguna influencia. ¿No influiste nada? No, no. No, no lo vi. ¿No lo has visto? Hostia. Style Wars, sí. Sí, pero el Wild Style y esa mierda, ¿o no? Style Wars se llamaba, es como… Vale, o sea, que no te has enterado de nada, guicho. Vale. No. No pasa nada. ¿Tú te has enterado? De nada. Wild Style, no entiendo. Bueno, en fin, es que no vamos a aplicar ahora, no vamos a hablar de grafitis, que esto es funny game, no pinta games. Oye, ya os interesa. Bueno, total, de todas formas, creo que se ha manipulado un poco la idea de manualidades. Porque para ti manualidad acaba de ser grabar vídeo y hacer grafitis. Vale, sí. Pero Legos y Tentes y eso sí que vamos a hacer. Tentes, todos. Pero eso, a ver, eso es manualidad, porque esto es como los puzles. Ya, sí, perdón. Yo manualidad entendía el papel pinocho. El papel pinocho y… El Mejuge Art Attack. Sí. Dos partes de cola y una de agua. Sí, sí. Art Attack. Hola, artemaníacos. Hoy vamos a hacer un arpollo de papel mache. ¿Puedo preguntar si alguna vez hicisteis vosotros algún Art Attack? Sí, yo he hecho un montón. ¿Hiciste el Mejuge Art Attack? Hombre. O sea, de hecho, hay una cosa que no puedo contar, que hacía años atrás, en determinados momentos íntimos, pero no voy a contarlo. Queda un poco raro. Ya, luego lo cuento a vosotros, si queréis. Que es bastante gracioso, pero no pega, porque Funny Games suena como en un programa infantil y no lo es. Pero ya es una película de Michael Haneke, pero… Bueno, hablando de… Vamos a dejar de hablar de la voz ya. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué más tenemos aquí? ¿No, presidente de Nintendo? ¿Se refiere al presidente de Nintendo? Oh. Cuéntanos, que no lo he leído. Bueno, Kimishima, como sabéis, es este señor que tiene cara de estar muy molesto siempre por algo del culo, ¿no? O sea, tiene cara ahí como… Hostia, me molesta algo. Y tengo almorrana y la chuflo en silencio. Sí, sí, sí. Que cuando falleció Iwata, el pobre, pues este señor… Es que tiene pinta de eso, tiene como de ex-Yakuza, el Kimishima. Hombre, Kimishima suena… Mira, este es el nuevo personaje del Tekken. Kimishima. Sí, pues algo así. Y, bueno, el tío cuando llegó ya dijo que iba a ser un presidente de transición y tal. Y entonces ahora se va a ir, no sé si este verano, no ha dado fecha, pero vamos, dentro de poquito, y el que viene es un señor llamado Shuntaro Furukawa, que un poco credenciales. El tío se unió a Nintendo en el 94, tiene 46 años, lo cual es como el recorrido perfecto desde Famicom hasta ahora. Es un Nintendo Kid. Sí, en realidad es un rollo. Iwata cuando lo hicieron presidente fue… creo que tenía 42 años. ¿Qué sabemos de Shuntaro? El tío estuvo… dirigió de Pokémon Company, me parece que a partir de 2012. No dirigió, era director ejecutivo, vamos, tenía un cargo ejecutivo. Y sí que ha sido muy tocho, sobre todo en marketing. A ver, es un perfil muy económico, el estudio económica, sí, muy económico, de planificación, sobre todo, y de marketing, pero en el sentido de planificación y tal. Entonces, está guay porque mezcla eso con que es un Nintendero de Pro, ¿vale? Que sí que es un gamer que lleva toda su vida. Muy bien. Bueno, bien, tiene buena pinta y además, como siempre, la cosa no va a cambiar porque Miyamoto al final va a seguir siendo como el director creativo de todo el asunto. Y las referencias. Es un poco como el rey, ¿no? Que le pregunta… Papá, es que no sé cómo se hace esto. Y le pregunta seguro todas las decisiones. Yo no creo que yo creo que Nintendo pregunta todo a Miyamoto, en plan… Seguro. ¿Qué hacemos? Yo creo que los hubbos se respetan mucho en el sentido de que… La jerarquía… Claro, que todo lo creativo Miyamoto irá a misa, pero todo lo que sea de marketing o de no sé qué, yo creo que Miyamoto todavía respetará mucho esa estructura. A ver, también es verdad que, por ejemplo, los últimos Mario no son de Miyamoto, tampoco Zelda, pero sí que está ahí. Está ahí diciendo, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Así, supongo que de alguna manera estará ahí metiendo baza, ¿no? Entiendo. Yo me lo imagino como que ya está en un despacho y ya ni habla. O sea, yo creo que llegan, le dan un papel y entonces hace así, ¿no? Miyamoto y hace como… Y cuando hace ahí ya todos empiezan… No, 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 tal, no. Yo creo… Miyamoto, tal, no, vamos. Tengo la sensación… Yo creo que me imagino esto, ¿vale? Imagino, no, Miyamoto en plan… Y ya cuando el juego está al 95%, se lo vuelven a traer en plan… Ay, 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 y ya se lo… Y ya lo va, ya los toques finales. Pues puede ser bastante… Yo me lo… O sea, yo me lo imagino así en plan de, ay, agarra de usted de pelota, pelota. Y tal, y cuando… Ya en plan para lo bueno, nada más. O sea, lo de… Y seguro que se pasea… Hombre, para eso es jefe también. Se pasea como el Masterchef por detrás de las mesas. Los platitos. Así, ¿eh? A ver, emplatando. ¿Estamos a emplatar o no? ¿Eh? ¡Oh! Sí, sí. Un poco de ajo. Tal, y va tocando un poquito el ordenador, tocando las pelotillas a cada uno un poquito. Pero así paseando un poquito en su nube Kington. Y ya está. Bueno, ¿cómo se llama la nube donde iba ese que pescaba? Me da igual. Vale, bien, bueno. Nueva movida. Nueva movida. Nueva movida también en el E3 que tenemos… Bueno, estaremos por ahí, no sé en qué presencia, pero estaremos por ahí. Pero podremos jugar a Smash Bros. en el E3. Hace que no juegue a la Smash Bros. desde la Nintendo Cube. Desde la Gamecube. La Gamecube, digo. La Nintendo Cube. ¿Qué tanto hablar de Nintendo me he pelado? Estás espesa. Estás como una crema de champiñones sin diluir. Bueno, bien. Al Mele. Sí, hace un montón, hace un montón, un montón. ¿Vosotros volvisteis a jugar? Yo en Wii. ¿Qué? En Wii U. En Wii U. ¿Sí? Wii U. Wii U. Sí, en Wii U. Hice un vídeo con unos travestis. Jugando todos a esto. Yo estaba en medio y había dos a cada lado. Sí, jugué en la Wii U también. La verdad, me dieron bastante caña en el vídeo. Es que es como súper técnico. Si quieres ser técnico en Smash, tiene… Hombre, tiene su técnica. Yo, la verdad, he sido cojísimo toda la vida. No sé ni cómo se hace nada. Vas ahí un poco a porrear botones. Y lo bueno de Smash Bros. Es que si el grupo de amigos son todos un poco mancos, está guay. Sí. Porque gana cualquiera. Es el caos. Si hay uno que sabe, a la mierda. Pero si no, bueno. Me acuerdo que me dio muy fuerte con el tema de los amiibos y tal. Que los entrenaba ahí como si fuese yo aquí el sensei este del alce, la pulirse, la Miyagi. Los ponía a los amiibos ahí, soltaba a uno y los ponía a pelear con todos al máximo nivel. Ahí, pa, y le daban una baliza. Ocho contra… Siete contra uno. Y guau. Para hacerte un equipazo. No, y me entrenaba a los amiibos. Y entonces ponía yo con mi amiibo contra gente. Y ganábamos. Pero ya está, se me pasó al mes, se me pasó. Y bueno. Pues creo que lo van a poner jugable ya en el E3 y van a hacer torneos de Smash y de Splatoon. Lo hicieron, me acuerdo, en el primer E3 que yo estuve, lo anunciaron en el momento. Y la gente loca, perdida, yendo al LA Live, que es una azotea que hay en Downtown, en el Staples. Que iban a hacer un torneo allá. Había como cinco horas de cola para poder inscribirte. Por Dios, qué barbaridad. Si inscribieron, pues ya sabes. Los que bajaron por ese que había allí. Tenemos también para Switch el Tropical Freeze, el Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Que sale este viernes, ¿no? Uno de los mejores plataformas de la generación anterior. Brutal. Que es un... No se le puede decir ni remaster, porque en realidad es, vamos, es muy parecido a la versión de Wii U. Solo que en vez de A720 está 1080 y bueno, pues más depuradito. Uno de los juegos de los que tengo mejor recuerdo de haber jugado es el Donkey Kong, justo de la Super Nintendo. Sí. Hombre, es que el Donkey Kong Country fue una revolución. El Country era una maravilla. Lo he estado jugando los últimos meses, he ido jugando atrás ratitos. A tu madre le gustaba mucho. Sí, a mi madre el Donkey Kong Country 64 se lo pasó al 101%. Ah, el NES 64. Bueno, 64 también. Pero el Donkey Kong Country, el de Super Nintendo, lo he estado jugando estos meses a ratitos en la SNES Mini, desde que salió. A ratitos para pasármelo. Y es, realmente es una locura que ese juego pudiese salir hace 20 años. Es una gozada, es una pasada. Fue la técnica esa de hacer renders que luego ya se perdió. Que era, en plan, hacerlos, en vez de hacer un 3D, lo que hacían era hacerlo en 3D, renderizarlo y capturar como una fotito de cada render. Y en realidad son sprites, pero se ve súper chulo. Es lo que llaman, son GIFs. ¿Sí? Son GIFs repetidos. Hay un pli, 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 en bucle. Pero también el Killer Instinct, lo mismo. Igual, igual. El Killer Instinct era una... Ya, lo copiaron, creo, si no me equivoco, de los... No sé si jugasteis a los juegos estos de... Creo que era LucasArts. Es el Never... Nevermind, ¿no? Never... Never Forget. Jolín, el Armikrog, que son de estos, de Double Fine. De Team Shazer y esto. Pero tú dices de LucasArts. No, ya de Double Fine. Antes, claro. LucasArts. Pero, ¿qué? ¿Juego de lucha? Nevermind, Never... A mí no me suena nada. Jolín, que son... Pues son aventuras gráficas. Que era como de plastilina, ¿sabes? Que eran como de plastilina y le dabas y hacía las acciones. Bueno, vale, lo mismo, lo mismo. O sea, es que aventura gráfica de Lucas. Hice yo un vídeo, coño, en mi canal de YouTube. Me cago en la leche. Ya lo busco luego. Me has pillado como súper fuera de juego. Y me gustaría saber de lo que hablas. Y de Lucas, de todas las aventuras gráficas. A ver, de las míticas, por supuesto. Pero lo busco, lo busco mientras... Hablamos del siguiente punto, que es el DLC de Destiny 2. Sale el 8 de mayo. Warmind. Y se llama Warmind, es el segundo. El primero fue el de las pruebas de Curse of Osiris, ¿no? Curse of Osiris. Desconecté un poco de Destiny, fíjate, con lo fuerte que iba con el primero. El 2 lo cogí con unas ganas brutales. Y luego ya cuando vi que he hecho más. ¿Te ha pasado lo mismo que a mí y lo mismo que yo creo que a mucha gente? Y que una mayoría de fandom. Decía Neverhood. Ah, Neverhood. ¡Ostras! No me acordaba yo de esto. Yo no puedo. Es verdad. Ahora pondrá Rafa imágenes de esto. Sí. Pero, pues, por ejemplo, es todo hecho así. ¡Buah! ¿Qué? Pero es como Claymation, ¿no? Sí, es Claymation. Pero el estilo de animación, si lo buscáis de Neverhood, es como lo de Donkey Kong. Que al final son fotos, una especie de GIFs, ¿no? Sí, sí, en realidad. O sea, todos los juegos antiguos hasta el 3D eran eso, eran sprites. Solo que normalmente se creaban como a manita, ¿no? Siempre había diseños, pero se hacían a manita el sprite y tal, los pichelillos. Y esto sí que era cuando ya empezaban a digitalizar. Que directamente le hacían una fotito, luego lo retocaban también. No, no, por supuesto. Pero sí que me parece bastante ingenioso dentro de... Es un poco lo que hablaba... Lo que hice en un vídeo hace un... En uno de mis primeros vídeos... En el primer vídeo que lo petó un poco fuerte, que es el de por qué amas los videojuegos. Hablábamos que antes tenías un poco la limitación de la plataforma. Es verdad que ahora mismo hay límites, por supuesto. O sea, no... Joder, no... No vamos a decir ahora que esto es infinito, ¿no? Sí, claro. En realidad, con un puto ordenador de la NASA, pues, igual te da problemas el... Yo qué sé, el Fornite. Pero al final, ahora no hay ese límite que supone 16 bits. Mira, es que más de aquí no puedo hacer. Entonces, te obligaba a ser de alguna manera, o entre comillas, ingenioso, para utilizar tu potencia. Entonces, ahí, por ejemplo, con Donkey Kong Country, por ejemplo, es una de las formas más creativas de hacerte pensar que estás en un 3D. Con Final Fantasy, vemos como el fondo es todo render, pero tú te mueves, tu personaje está hecho de mierda, de polígonos. Tienes que buscar sus opciones de cipear archivos. Claro, y es un poco de engañar un poco al ojo y engañar un poco a ti y que tú también utilices tu imaginación para completar el resto, ¿no? Entonces, eso sí que, de cierto modo, se ha perdido un poco en pro de unos gráficos súper realistas y con mucho más margen. Aún así, hombre, por supuesto que tienen hoy en día un límite los desarrolladores de videojuegos, pero... Pero no es el mismo límite. No es la creatividad de a produjo y como hago para que con 16 bits de mierda esto parezca realista. O con 32, algo que meta el guiar, parezca lo que parecía. Lo mismo con las músicas, porque gráficamente sí te puedes acostumbrar a que haya una vuelta fácil de gráficos repetidos, las nubes de los fondos y movidas así, pero a mí lo que me parece que tenía muchísimo valor es el trato de la música para que, ya que te iba a taladrar la misma canción una y otra vez, conseguir que te taladre pero que no te vuelvas loco. Correcto, sí. ¿Cuántas veces escuchamos la sintonía de Mario? Lo confío. ¿Cuántas? Y la escuchas ahora y te gusta eso, la de Sony que estábamos escuchando antes. Sí. Tiene mucho mérito porque si ves juegos malos, los que analizan... Estaba y analiza The Angry Video Reiner, muchas veces lo dice y dice no puedo con la música, no puedo ya escuchar, la he escuchado 5 minutos y no puedo, que es un loop de una música terrible y un sonido ahí que se te mete. Y todo el rato, todo el rato. La música ahora, por ejemplo, es verdad que la mayoría de juegos que jugamos hoy en día son triple A por una razón de, bueno, pues mira, juegas a los principales seguro y luego los que puedas tal, pero por ejemplo en los indie, gracias a Dios, hoy en día se puede producir música en cualquier sitio, entre comillas, sobre todo si es música digital y no requiere de voz, instrumentos y tal. Entonces, si tú bien lo sabes, que puedes producir relativamente guay en, digamos, entre comillas, en cualquier sitio. De forma casera puedes hacer cosas botales. Con instrumentos midi puedes hacer cosas chulas. Claro, antes requería de otro tipo de herramientas. Yo recuerdo tener, o sea, escuchar canciones decentes montadas con el Mario Paint. ¿Habéis jugado al Mario Paint alguna vez? Joder, sí. Es una de las mejores herramientas que yo probé nunca de chiquillo. Era el compositor musical del Mario Paint. Con sonidos. Había otro en la Super Nintendo y en la NES creo que estaba también. De un pianito y ibas haciendo tus notas así. Sí, porque es que si llegamos ahora otra vez hasta Labo, todo lo que lleva esto del piano, que lleva como, es que lleva hasta un estudio de grabación donde puedes hacer varias tomas y meter música encima de música y capas y capas. Ves que realmente Nintendo lleva toda la vida haciendo eso, o sea, lo tienen súper mamado. Había un hardware de Nintendo que era un piano de hace 200.000 millones de años. Pero hace mil años de los 80, o sea, de los 90 cuando salió, al principio de todo. Y era un aparatito que iba asociado a un juego, creo. Sí, sí, sí. Es que siempre les ha encantado y siempre cada generación hacen cosas que les salen mejor o peor. Con Wii Music sucedieron una hostia brutal y yo creo que eso era como... Eso debió ser para Miyamoto. Yo creo que una decepción salvaje. Él debió pensar que iba a salir algo guay ahí. Sí, yo creo que él pensó que iba a ser la hostia. Y fue una hostia, tal cual. Pero de periféricos... Cambiando un poco de tema, ya que parece al final que esto es el Nintendo Fan Club, hay que pensar también la parte digital cuando se empiezan a convertir las músicas a una calidad superior es a partir de que aparece el CD dentro de los videojuegos. Es la crecida de bits igual que lo gráfico. A partir de PlayStation 1, yo creo, entra el vídeo dentro de los videojuegos como una parte importante. Las TGI aparecen, que es como algo que nunca había existido. Bueno, si hablamos de consola, pero si hablamos de PC, incluso antes. Hombre, por supuesto. Empecé con las tarjetas de sonido. Son un blaster... Si no tenías una tarjeta de sonido buena, antes tenías que tener tarjeta de sonido, tarjeta de Cristo. Pero yo creo que estandarizó... Play 1 estandarizó ese... Bueno, tienes que tener una banda sonora de puta madre, que se oiga de puta madre, porque claro, ellos tenían el CD, entonces tenían que tirar de ahí. Y luego de las CGI, eso creo que hizo ganar la batalla en muchos sentidos a Nintendo 64, por ejemplo. Porque claro, ellos podían meter un vídeo super guay de X, de una CGI de Final Fantasy, que no podías meter en un cartucho porque no te cabía. Claro, no había nada. No te cabía. Podías programar un juego mucho más guapo a nivel gráfico en 64, pero no podías meter un puto vídeo. O sea, si querías meter la intro del Resident Evil 2, me acuerdo que tenía... O sea, me acuerdo... El Resident Evil 2 de 64, que es como algo en plan un liste, casi un easter egg, que se salió, se podía comprar. Tenía la intro original, pero es que tuvieron que hacer un cristo y el cartucho era más caro y el cartucho era más... era diferente al resto. Claro, que tuviera más capacidad. Para poder meter un puto vídeo de nada. Entonces, claro, ahí ya cambió la historia y empezaron todos a querer. Y fíjate lo que son las cosas... Uno va al vídeo y otro va al juego. Pero fíjate lo que son las cosas con las modas y las tendencias, etcétera, etcétera. Antes lo guay era eso, la CGI, y ahora a lo que se tira es a eliminarlas totalmente. O sea, a enseñar lo máximo posible con el motor del juego. Salió el odio, ¿no? De película. Es mucho más guay que tener una cinemática con el motor del juego, que tener una cinemática CGI, que las CGI tienen su rollo. Sí, sí. Es verdad. Y luego están las cinemáticas mitad y mitad, que hay como... Sí, es con el motor del juego, pero retocado. Sí, en unas condiciones... Exacto. Que te están reproduciendo un vídeo, pero parece que es un tal... Pues por un lado cinemáticas de The Order, por ejemplo, que son película y todo el juego a doble banda, como tipo cine y tal. Y lo comparo el otro día con el God of War, que tú no has contado... Es que no sé cuándo tengo que jugar, porque es que es lo mismo. No, y la cámara se aleja de una forma tan natural que... Es una pasada. Ah, que tengo que darle ya para adelante, o con Detroit, con la demo. Lo veíamos el otro día. Era súper... O sea, me refiero nada más empezar, que hay una cinemática, no sé qué y tal. No sé cuándo ha parado la cinemática, porque es que realmente estás en la cinemática. Es un poco... Y eso es parte de Wipers. Sí, puedo hacer ahora por los motores que hay. En God of War, bueno, ya se ha comentado mucho, lo han dicho en todos los sitios. ¿Qué te digo? Sí, pero... ¿Lo sabéis? Que es una sola toma. ¿Vale? O sea, que está hecho como si fuese una película de una sola toma, ¿vale? Sin cortes. ¿Por God of War? God of War, si os fijáis, desde que empiezas hasta que terminas, no hay cutscenes en plan de que el plano se corte. Siempre la cámara va fluida. ¿Vale? Desde que empieza a... Sí. No hay cortes de plano. O sea, se corta porque paramos nosotros, claro. Claro, a ver, se corta porque paras tú. Pero tú si te fijas, cada vez que hay una cinemática, la cinemática es fluida. Es decir, la cámara puede pasar de Kratos a un enemigo, o puede pasar de... Que no hay corte, no hay ningún rechis. Y ir alrededor de ellos, pero nunca hay un corte de plano. Eso me parece una genialidad, brutal. Y fíjate que está tan bien hecho que ni me había dado cuenta. Sí, sí. Yo tampoco. Está tan sutil. El otro día estuve viendo Isla de Perros, de Wes Anderson. ¡Ah, qué chula! Yo también la he visto. Brutal, ¿no? Va, pero no ha visto Ready Player One. No, todavía no. Tampoco ninguna de las dos. Pues Isla de Perros, más watch. Es de Wes Anderson y el cabrón está tan tarao que cada puto plano de la película, cada plano, cada frame, cada fotograma, es simétrico. Sí, bueno, es que solo hace mucho. A un nivel... Sí, sí, sí. Es obsesión. Sí, pero antes... Yo he visto varias películas de Wes Anderson, en ninguna, yo creo... Tan exagerado. Está tan, 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 tan exagerado. Sí, es que cada vez lo va haciendo más milimétrico. Pero bueno, Grand Hotel Budapest, si la ves, también es una peli hiper, hiper simétrica. Pero claro... Hasta la portada es simétrica, que es un montón de cuadrados. Sí, sí, sí. Pero claro, es que esto aquí ya es stop motion, que él tiene el control de absolutamente todo. Y Isla es la leche. ¿Os parece un videojuego de Wes Anderson? Oh, eso sería una preciosidad. Con la banda sonora de Fantastic Mr. Fox, algo así. Yo creo que sería precioso, pero que jugablemente sería aburrido. Sería como un WarioWare, en plan, todo minijuegos. Hostia, eso sí lo compro. Todo en plan celeste, todo en plan Super Meat Boy. Sería como el último juego de Playlink. Todo es simétrico. De Plastilina. Sí. Todo es simétrico. Todo en plan, como Mazmorras, ¿sabes? Un Zelda Link to the Past, pero todo simétrico. Entonces solo entras y entras por el medio y solo puedes... Y giras el mapa, por ejemplo. De nada, Wes, por la idea. Bueno, seguimos. Tenemos el tema de Destiny, que lo hemos dejado un poco así... Ah, sí, que lo hemos dejado un poco de lado. ¿Tú sigues jugando Destiny? Lo cogí con muchas ganas el segundo. Con muchas, muchas ganas. Sí. Y... Se te ha ido un poco. Sí. Sí, me fui desinflando. Otras cosas. No fue tanto como el primero. El primero lo reventé. Me lo pasé súper bien. Súper, súper bien. Y esperaba con el segundo un poco lo mismo. Pero me faltó... Me faltaron novedades. Me faltaron... Me faltó saber por qué tengo que volver. Un salto más grande de entre el 1 y el 2, ¿no? Sí. Sí. No sé. Una excusa más grande para... Para jugar. Sí. Yo creo que se ha agotado un poco su propia fórmula. El 2, efectivamente, no... No innovaba. No mejoraba. No innovaba exactamente. Tanto como podríamos pensar que... Sí. Y el primero estuvo bien porque era este formato de... Cogemos un MMORPG y le ponemos First Person Shooter con mecánicas muy pulidas de esta gente. Muy rollo Halo. Pero poco a poco este rollo... Es que al final yo creo... Sabéis que soy súper enemigo del loot y de la lootboxes y todo eso. Y ya estoy muy cansado. Y Destiny me canso mucho. Y como decía, me tiraron más loot todavía. Ya. Estoy cansado. Eres el lootero justiciero. Sí. Y no sé qué tal... No sé. No tenemos ni idea de las cifras. Yo creo que la gente está jugando menos de lo que jugó el primer Destiny. Puede ser. Seguro. Pero tiene una comunidad muy grande. Tiene una comunidad muy grande, muy fuerte. Y de hecho, prueba de ello es que el otro día en directo... Me acuerdo que coincidí que estaban en el ordenador. Y estaban poniendo el stream revelando la nueva expansión esta de Warmind. Justamente estaba pensando en... O sea, estaba viendo... Y había muchísima gente en directo viendo lo que estaba pasando. Y creo que hay muchísima gente que juega Destiny de forma habitual. Como el que juega World of Warcraft o... Yo creo que debe haber menos gente que con el 1. En general... Ahora mismo hay... Pero porque el 1 fue un bombazo también de campaña de marketing para todo... O sea, entramos un montón por ese aro. Y muchos del 1 nos hemos descolgado en el 2. Entonces, no sé. No me parece que ha tenido la misma fuerza el 2 de entrada para nuevos usuarios. Como a lo mejor pudo haber sido el primero. Y que, no sé, igualmente, quien se lo había pillado y le moler ese tipo de... Yo creo que es un juego que si empiezas con Destiny... El primer juego en el que te enganchas a jugar con una comunidad de amigos y tal y te haces la rage y todo eso. Yo creo que sigue súper enganchado. Y cuando saquen los DLC volverá a resurgir. Porque con este DLC es como la tercera temporada. Además del DLC empieza la tercera temporada. Resurgirá, tal... Creo que es en Marte. Pero no en la parte del primero, sino en otra parte de Marte. De Rasputin. Que si os acordáis la inteligencia artificial esta del primero. Y que vuelve a despertar y la lía parda. Otra movida. La historia, tanto en el primero como en el segundo, Destiny, es un cristo. Es una mierda. Siempre lo he dicho. Es basura. Lo que pasa es que no nos importaba. Porque nos lo pasábamos muy bien. No sabes ni de qué va. Sí, sí, sí. Juegas y no sabes de qué va lo que estás jugando. Quizá le falta eso, ¿no? Le falta esa parte... Ese guión que tenía Halo, a lo mejor. O ese guión que puede tener... No lo hubiese venido mal. Porque sería... A mí en el primero me rayaba mucho. O sea, la historia está. Lo que pasa es que para entenderla medianamente tienes que ir leyéndote cada una de las... No sé, tienes que invertir un tiempo que te tiene que apetecer. Fácil no te lo pones. Que no hay una serie de cinemáticas que puedas ir... Que te van a ir contando... Sí, y que están... Tienes que ir investigando. Pero es que en realidad es un juego donde la propia estructura del juego y cómo se juega se da de bruces con la historia. De hecho, el primer Destiny, lo que pasó fue que tenían hecha una historia tal y tuvieron que volver a rehacerla y hacerla más difusa porque no pegaba con un tipo de juego en el que lo coges. Ahora juegas con gente. Ahora juegas con mucha gente y tenéis que ser capaces de uniros todos a la misma misión sin problema. Es un buen cristo. Claro, es una historia que... Tú no podías uno que no hubiera jugado unirse a tu partida en la que estabas haciendo una cosa como súper importante y que el otro no tuviera ni puta idea. Que pudieras lootear, que pudieras... Y eso chocaba. Bueno, veremos cómo está. De cifras no sabemos nada. Lo que sí sabemos es que es una comunidad muy grande y a partir de ahí eso es todo lo que sabemos, amigos. Yo lo que tengo curiosidad es ver por dónde tira Activision ahora porque realmente creo que después de Destiny 2 se van a tener que replantear hacer una cosa bastante distinta. En Call of Duty ya hemos hablado de esto, que no va a haber modo historia, por lo menos en Black Ops 4. Una declaración clara de intenciones. Yo creo que Destiny no necesita un modo historia. O sea, si no lo tiene, que no lo tenga. Porque para tener lo que tiene ahora mismo, hombre, creo que el dinero del modo historia se lo podría haber ahorrado. Porque seguro que... Hombre, necesita... Un poquito necesita. Sí, necesita más que historia, necesita trasfondo. Es como un rollo Star Wars que tiene su universo. Porque con hechiceros, con titanes, con los planetas... El universo, pero corregidme si me equivoco. Yo entiendo que en World of Warcraft, por ejemplo, tienes hilos diferentes y pequeñas historias diferentes que acompañan a las quests, ¿no? Sí. Pues este dragón, no sé qué, ta, 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 hay que matarlo, ta, 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 ¿no? Por ejemplo. Pues esta horde de bichos verdes aterriza aquí, hay que acabar con ellos porque quieren acabar con la humanidad, por ejemplo, por lo que sea. Pues perfecto, pues... Me refiero que igual es más rentable que centren sus esfuerzos en crear quests, aunque sean más cortas, más largas, pero más profundas. La historia tratada con Overwatch, que hay como unas historias, pero al margen y el juego en sí mismo no pide nada, pero si quieres... Es que en realidad Destiny ya es muy así, solo que tiene como esa parte de principio y fin y de parece que estoy llegando a algún sitio. Y realmente no, realmente lo que estás haciendo es me voy aquí a hacer esta quest... Qué poco se habla de Overwatch, ya. Sigue teniendo una comunidad muy fuerte. No se habla en los medios, pero la comunidad es más fuerte que nunca. Se sigue jugando. Se sigue jugando muchísimo. A ver, Blizzard... Poco hablamos de ello. Poco hace Blizzard que no lo pete o que no sea de una calidad como para que sigas jugando todo el rato, pero justamente lo comentaba con Rafa antes, que la comunidad de Overwatch sigue muy viva, muchísimos jugadores, no sé, a lo mejor de número de jugadores, no sé deciros, pero siguen estando. Y yo, la gente que juega a Overwatch, siguen compartiendo sus logros en Twitter y tal, y por eso sé que juegan. Sí, hay muchos eventos nuevos, hay personajes nuevos que van saliendo... Sí, pero da la sensación, lo que dice Nuz, que la gente ya no juega a Overwatch. Porque ya no se habla tanto. Claro, no se habla tanto de Overwatch, pero sigue siendo un juego muy fuerte. De hecho, ahora, por ejemplo, me ha apetecido jugar a Overwatch. No sé por qué hemos hablado de ello. A mí también. De repente. O sea, tengo amigos que juegan a fueguísimo a Overwatch, entonces a mí sí me da esa impresión porque está muy viva. Y bueno, y luego con la liga Overwatch, que ha empezado a hacer relativamente poco, en eSports está a topo. Bueno, pues dicho esto, chicos, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿de acuerdo? Y volvemos con God of War. ¡Vaya pausa! ¡Tan pausada! Bienvenidos de nuevo a Funny Games. Ahora mismo, después de esta pausa, que no habéis ido a ninguna parte, ¿verdad que no, chicos? ¿Habéis ido a algún sitio? No. Yo ya he ido a hacer Kratos. La movida es que vamos a jugar a God of War, que no habíamos jugado en directo. Es que no habíamos jugado todavía. Entonces es hora de jugar, así que pasemos. Sabemos que estáis muy hartos de God of War, pero vamos a hacer gameplay. No hay spoilers, porque es una parte bastante del principio. Pero a mí me apetecía también que hablar, ahora que ya hemos jugado bastante, me apetecía... Y a... Pantallote. Darle... ¡Bum! ¡Bum! Ahí está. Bueno. Sí, porque es que sin auriculares, qué gracia tiene, ¿no? Por cierto, no lo hemos dicho y deberíamos decirlo. Claro. El anuncio... Primicia. ¡Ah, hombre! De el tráiler de Red Dead Redemption para este miércoles, o sea, mañana. A las cinco de la tarde. ¿Vale? A five o the evening. Y estoy muy loco, porque he visto el cartel que han enseñado y sale un señor que digo, vamos a ver, el tío que en lo primero que enseñaron se veía uno que era Dutch, ¿vale? Bastante claramente. Pero luego otro tío que no era Marston, un tío así como... como afeitado. Y ahora aquí sale un pavo con barba que es como... ¿Quién es? Vale, es que no lo he visto. Y no parece Marston, pero... Vamos a ver. Sí, 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 sigue hablando de eso. Es que ya no te voy a prestar atención, porque ya estoy con Red Dead aquí en la cabeza. Qué ganas de verlo, por Dios. Me falta una campana. One campaign. Mira, yo estoy poquito más por... Un poquito más adelante que esto. Sí. Y mira, lo que me costó encontrar la tercera campana del... Ah, y no me lo vas a decir, ¿no? Ah, no, te lo digo. ¿Quieres que te lo diga? No, no, es que tampoco los gameplays guiados... No, te lo digo, te lo digo. Bueno, vamos a estar aquí media hora. Corre para adelante, voy a la plaza. Corre, ahí está. ¿Lo hemos hecho? No te doy tiempo. No, no. Dale primero a la de la plaza, dale primero a la que le acabas de dar y luego voy corriendo a darle las otras. Vale. Ven aquí, Vlad. El rollo es que te coloques justo en un punto medio en el que puedas, sabes, ir rápido. O ser el maestro lanzador de... ¿Eh? ¡Hachas! Ahí está. Esto ya está. Sí, esto ya está. Vaya niño, eh, niño. La verdad es que no me gusta el doblaje del niño. Ah, tienes ese doblaje. Yo es que lo estoy jugando en inglés. Porque tú eres muy hipster. Ya. Que vives ahí en Malasaña. No, no vivo en Malasaña. Da igual. No, no. No puedo pagarme. Vivir en Malasaña ahora mismo. Pues, pues... Bueno, me gusta mucho la Alasaña. Lo estoy jugando en castellano. Pero bueno, no lo pensé que le di paloma. Yo creo que tenemos que valorar mucho la suerte que tenemos de tenerlo en castellano, eh. Que eso... Eh... Aunque... Te guste jugarlo en inglés, eh... No sé. Creo que el gran público no tiene por qué saber inglés para... Para jugar a... A un videojuego. Y es verdad que... Al estar en castellano muchísima gente, eh... Es... No sé. Digamos que... Entiende mejor el juego. Sí. Se sumerge mejor en el juego. Y eso... Le puede parecer más inmersivo. Sí, sí. Claro, ¿no? Lo que pasa es que la voz de Kratos en inglés es tan burra, tío. Es... El doblador que lo hace... Es... Actor de doblaje. El doblador es el que dobla las camisetas en el Zara. No, te lo digo porque... Y vende. Porque algunos... Algunos amigos... Eh... Actores de doblaje. El tema doblador es un... Bueno, es una tontería, eh. Mira, una de las pocas críticas que tengo de este juego es que... Eh... Obviamente ya sé que va a tener barreras invisibles. Pero... Muchas veces están muy mal definidas. Porque... No sé. Si quieres hacer un juego con barreras invisibles diseña el escenario para que... Mmm... Una barrera invisible sea un... Precipicio. O un... Una ladera de una montaña. O lo que sea. Pero es que aquí hay veces en las que de pronto tienes como una montañita de rocas. Sí. Y no... ¿Sabes? Y puedes ir a un sitio pero dando la vuelta a esa montañita y no puedes saltar esa montañera. Entonces te... Te quita la inmersión total. Luego hay partes en las que hay como un pequeño saliente al que no puedes subir pero luego Kratos está trepando todo el rato por montañas y cordilleras, ¿no? Entonces... Sí, dices un poco el momento Zelda, ¿no? Sí, o sea, ese momento de... Joder, diseñalo un poquito mejor para que no rompa tanto la inmersión, ¿no? Ya estoy acostumbrado a las barreras invisibles. Ya está, no me importan, pero... Qué momento bonito. La piel del jabalí es gruesa. Yo no sé... ¿Jabalí mágico? ¿Magi-jabalí? ¿Tú qué crees? ¿Nos están oyendo? ¿Nos oye? ¿Nos está oyendo? ¿Nos está oyendo? ¿Nos está oyendo? ¿Nos está oyendo? Y tenemos... Sí, sí, porque va todo por ahí. Sí, sí. ¿Cómo se ve, por Dios? Es que es un desfase. No te habías dejado el hacha. Me encanta el combate porque estoy súper avanzado en el juego y todavía hay partes que tienes que pensar mucho en hacer estrategia. ¿En qué nivel lo estás jugando? Estoy jugando en normal y mueres bastante. O sea, hay algunas partes en las que mueres bastante. Ay, normal. Ay, normal. ¿Cómo me soy? Yo estoy pensando aquí como si fuese el fornite esto. Iba a picar, ¿sabes? ¿Qué tal tu experiencia? Porque tú lo estabas jugando en difícil y qué tal vas. Sí, pues... Te la juegas. A ver, no sé si lo conté en el anterior fan y o no, pero digamos que jugamos a lo mejor llevo cinco horas más o menos y mi compa de piso que lo ha vuelto, lo ha empezado a jugar a nivel normal y un momento que vio donde estaba yo en mi pantalla y se me sienta al lado, lo ve y me dice Uy, ¿sabes cuánto tiempo llegué? ¿Tardé yo en llegar a la pantalla en la que estás ahora? Diez minutos. Digo, ¿cómo? What? ¿Cómo? Sí, bueno. A ver, he exagerado un poco, pero es verdad que cuestan un poquito más. Cuestan un poco más, pero es más satisfactorio también. Claro. Hombre, te sientes más realizado, entiendo, claro. Es que está muy bien. Está muy bien. Parado. Y al principio cuesta un montón. En el momento que lo vas cogiendo, luego, pues, bueno, cuesta un poco. Te obliga a pensar un poquito más o a no permitirte tantos fallos a lo mejor esquivando. Sí. Te mejoran los reflejos y yo lo prefiero. Así me gusta. Me gusta bastante. Sí, ya digo. Te va a durar mucho más, eso es lo que está claro. De eso sí. Pero no lo voy a disfrutar de la misma forma que quizás lo vais a disfrutar vosotros, que va a ser un paseo un poco más agradable. Pero de todas formas te digo que normal hay veces que lo pasas mal. Sí. Además es un rollo que pasa mucho con los Souls, que es que puedes estar bastante avanzado en el juego, que te salga un enemigo nuevo y por lo que sea, por el set que llevas y cómo juegas y tal, más o menos te lo cargues bien, en plan, me ha salido un enemigo nuevo, debería haber sido muy difícil, pero más o menos me lo he podido cargar y que luego de pronto te saca otro que te anquile y que te dejes súper jodido diciendo cómo me cargo a este bicho hasta que averiguas un poco la forma. Está guay darle esas vueltas. Sí. Tiene muchos más movimientos que los juegos antiguos que ya tenían bastantes combos, pero aquí está guay porque en realidad supones que va solo con el hacha, pero es que es el hacha, el combate cuerpo a cuerpo que tiene Miltal, los tipos de cuerpo a cuerpo, combinar con el arco del niño y luego hay algunas más cositas que tampoco voy a contar, pero la cosa crece un poco más y es sorprendentemente complejo y yo me he visto en combates pues eso, en plan pensando, vale, ahora estos vienen en tal horda, entonces voy a hacer un ataque que es como que se gasta, que se va recargando, que es como circular para cargarme a estos, entonces me cargo primero a estos, mientras tanto con el niño le disparo con el arco a este otro. Me da tiempo a que se me vuelva a cargar de estos. Sí, sí, le doy a estos que son fáciles cuerpo a cuerpo para que me crezca el medidor de furia y cuando lo tenga a tope me sale el bicho gordo y uso la furia con el bicho gordo. Esto no es ningún spoiler ni nada, o sea que lo podemos hacer que tiene pinta y como de oh, tal, pero es una secuencia. A ver, si me suena por aquí, ¿por qué coño no está por aquí? Pues porque a lo mejor tenemos el reverso, el estéreo reverseado. Podría ser. Pues ya voy a hacer lo que has hecho tú, me ha sonado a la izquierda, voy a ir para la derecha. Otra cosa muy bien hecha es la... Siempre hablamos de curva de dificultad, pero en este juego está muy bien hecha la curva de... no sé cómo llamarla, la curva de maravilla, de maravillarte. Los God of War siempre están hechos con una escala muy brutal, ¿no? De espectacular, espectacular, no sé qué. Este juego empieza abajo y va subiendo muy poquito a poco, muy poquito... Y no es tan, digamos, grotesco como el primero, pero sí que según vas avanzando, o sea, yo he llegado ya a un momento que es como wow, ¿sabes? No de super burro, pero sí que un escenario de decir fuck. ¡Fuck! Ay, el curricho. Ay, pobre. He visto yo a Kratos salvando un curricho que se carga cráneos con la izquierda. Yo lo siento mucho. Sigue apretando. La culpa es mía. Estoy intentando pensar quiénes son los actores de los lápios. No, o sea, ¿qué han hecho? La flecha ha seccionado una vena. Debes encontrar los extremos y apretarlos. Qué curtido está Kratos, ¿eh? No tiene ni una P.E.K.K.A. Sí. A pesar de que iba a ser un minijuego. Tienes que agarrarlo. Sí, sí, tienes que agarrarlo. Ahora la derecha. Agárralo bien. Bien. Ahora tira de ellos. Alinéalos. He de decir que también en el juego hay algún, hay algunos momentos de rollo press X to pay respects, ¿vale? Como este que es como ok, whatever. Sí, pero... Que puedes decir bueno, es un poco más inmersivo porque... Que esto es mi partida. Y no me entero. ¿Te quieres enterar? Vale, pobre Tico. Y a veces yo que un poco un jabalí este no era... No parecía un jabalí normal. Dios mío. En un momento. A ver, un jabalí con esas pinturas y con los ojos azules es que de verdad, ¿cómo se te ocurre dispararle? Dispara a uno que tenga los ojos verdes. O sea, los ojos marrones o ojos de jabalí. Verdes. O sea, no sé, no te hacía nada sospechar, digo yo, Kratos, que era un jabalí especial. Mira esta arboleda, tío. Menudo escándalo, ¿eh? Qué bonito. Qué cosa bonita. ¿Está muerta? ¿No estás sonando esto? Aquí está el... el medidor de saturación hicieron así. 101. Las cosas del director lo que tienen. Qué bonito es. En la princesa Mononoke, Okoto, que es un jabalí gigante que sale al principio de la película, es como un espíritu que, ¿no? Que simboliza la parte del bosque y tal. Es un animal sagrado. Y estoy pensando en que, mira esto, tío, mira esto. Se han pasado la vida esta gente, ¿eh? O sea, no puede ser tan bestia. No puede ser tan bestia. Es brutal. ¿A qué te recuerda el bicho ese? Algún tipo de dragón no sabría decirte. ¿Sí? Sí, una tortuga para mí. Sí. ¿Te acuerdas de la historia interminable? Sí. La montaña. Morla. Sí. ¿Qué era eso? Era como una tortuga que salía de una montaña. Sí. Quería un más rápido pero no me deja. Mr. Postman. ¿Te ha traído cosas? Me ha traído cosas, Mr. Postman. ¿Qué? Sí. Ah, el pobrecillo. Que no se mueva. Ay, ay. Qué hojazos. ¿Vives sola? Está el niño llegando. Esto es lo que decíamos de Catsin, Necha, con el motor. Sí, no se ha cortado en ningún momento. No. No, ya te digo, no vas a ver un corte de plano. Vas a ver la cámara moviéndose pero... Sí. Cortes de plano. Correcto. ¿Qué hay más? Le gustan mucho los tatuajes también a esta señora. Ajá. Sé que eres un dios. No de este reino pero no me cabe nada. No lo sabe tu verdadera naturaleza ni la suya. Eso no es asunto tuyo. A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros. Hazme caso. Lo sé. Cuando te encuentren te pondrán las cosas difíciles. El chico querrá respuestas. Eso es problema mío. Ocultes lo que ocultes no podrás protegerle para siempre. Te acabo de conocer y ya me estás dando lecciones. Digo, no es asunto. De ser padre. Cómo se nota, cómo han trabajado a Kratos y... Necesito berro amargo. ¿Te importa? Y a ella menos. Sí. Es una flor blanca. Mira esa pechera. Un puñado. No, claro. Y ella... A Underfall. Si os fijáis... Ha hecho un becario ahí. Si os fijáis... Vaya mierda. Si os fijáis lleva la cicatriz esa que lleva ahí en medio. Sí. Es... Es de juegos anteriores. Sí, porque lo que es el Kratos es el mismo de juegos anteriores. Sí. Pero la historia es otra. Entonces entendemos que... Que lo que hemos vivido con él es algo que... Hombre, de hecho... Allá quedó. Claro. Sardinilla. ¿Y qué hago aquí? Buscar flores. Vento por ahí. ¿Qué hora es? Yo creo que ya, ¿no? No, chico. Yo creo que ya. Pues nos hemos pasado. Nos hemos pasado un poquito de tiempo. Sí. A ver. Yo siempre creo que podíamos hacer... ¿Leo? 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 Podíamos hacer gameplays un poquito más largos. No, que siempre contamos ahí... Pero, claro. Pero a solo gameplay. Esto es un poco muestra de... Sí. De motor. De hecho, vamos a dejarlo aquí para que no se alargue tampoco mucho el programa. Si queréis gameplays, chicos, dejadlo abajo en los comentarios porque es algo que nosotros también, en función de la ilusión que le pongáis a los comentarios, en función de esa ilusión, trabajamos. Nuestra gasolina es vuestra ilusión. Así que... Qué bonito. Cuántos más likes, más programas, más vídeos, etcétera. Pero bueno, chicos, bueno, precioso God of War. Best game so far of the year, podremos decir. ¿O no? Sí, yo creo que sí. Sí. Totalmente. No sé, no sé. Yo estoy pensando en Red Dead Red Dead todo el rato. Veremos. Vais a sufrir mucho de aquí al miércoles y después ya ni os cuento. Pero bueno, veremos. Yo contigo. Veremos, ¿eh? Veremos qué tal Red Dead. Pero vamos, tiene toda la cara de God y God of War y va a pelearse, yo creo, directamente con Red Dead Redemption. Pero directamente, aunque no sean juegos que yo creo que son complementarios, que no son rivales en ningún sentido, y también queda saber si The Last of Us Part II sale este año también. ¡Uf! Sí, sería otra mandanga. Yo me parecería raro, ¿eh? Pero ahí un año... Joder, sería brutal, pero ya lo veo raro, porque tienen a este animal, o sea, que con esto ya el año ya lo han hecho. Sí, con esto chapan. Ya no les hace falta. Pues no olvidéis que queda Days Gone y queda también Detroit. Sí. Y queda también, bueno, aunque Detroit no creo que llegue a nivel de juego a God of War, por el tipo de juego que es. Y Days Gone, de momento, tampoco parece que vaya a ser... Bueno, Days Gone tiene pinta de Death Rising vitaminado a full, pero en plan The Last of Us y Death Rising han tenido un hijo. Es un tipo de juego que a mí me mola un montón, que la gente está súper saturada de zombies y yo nunca tengo suficientes zombies. Para mí, zombies forever siempre. Depende de los zombies que sean. Es verdad que ya llega un punto de que... Zombies forever. Pero bueno, chicos, ¿qué pensáis? ¿God of War puede rivalizar? ¿Tendrá rival en el GOTY? ¿Quién sabe? Rafa, muchas gracias. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Esto es Funny Games. Suscribíos si no lo estáis. Like, favoritos. Dejad vuestros comentarios con otras cositas. Y nos podéis seguir en Twitter, en Facebook y nos podéis seguir por la calle. Bueno, vamos. Nosotros no.